Entonces, en lo mínimo, a otras le dicen, ah, pero mira que chulo, y luego dije, ah, sí, la gente primero que dice es, déjame ver, pero no te dice déjame ver con los ojos, te dice déjame ver, pásalo, porque el tacto tiene una función especial en nuestro cuerpo, sobre todo a nivel cerebral, que nos permite profundizar las cosas. En estos casos tenemos dos células, que son los dos integrantes, que son los de Facebook y los de Valde Casino, uno se encarga especialmente sobre la recepción del sentido del tacto, y la otra lo que es presión, de saber que tan duro nos están funcionando y poder tener una respuesta cuando nos están pesando demasiado, o cuando realmente las cosas están muy frías. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la hipodermia, por favor, vamos a la hipodermia. La hipodermia antes se llamaba tenido celular subcutáneo. Lo principal aquí es, de las células, son los adipositos, aunque tiene otras células. ¿Qué pasa? El adipositos lo conocemos como grasa. Lo hemos visto en otros animales, y lo hemos visto en cualquier otro, en los chicharrones, todo eso, son adipositos. Eso es lo que está debajo de la piel. ¿Para qué nos sirven los adipositos, aparte de ser una reserva de energía? Bueno, ese es el colchoncito, que permite, cuando usted se lesiona, no llegue más profundo de ahí, porque hay veces que pasa la piel, pero tenemos también que tener cuidado de los gróloganos internos. Esta capa, a diferencia de las anteriores, tiene vasos sanguíneos, porque, aparte de eso, nos permite mantenernos calientes. Somos seres que salen calientes, somos seres que salen calientes. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Somos seres que salen calientes, tenemos vasos sanguíneos y tenemos los nervios en esta capa. Aquí, nos permite también que los tejidos se muevan por encima y por debajo de la piel, ya sea en comparación con los músculos y los huesos. Entonces, aquí vemos otro componente, ya vimos los manipositos, tenemos los nervios y los vasos sanguíneos linfáticos que son...